Este fin de semana se realizó la etapa estatal de los Juegos Nacionales Populares, con los que por cierto arrancó el bloque deportivo Lunes del Cerro 2016. La inauguración inició en punto de las 10 de la mañana en el gimnasio Ricardo Flores Magón, donde se dieron cita equipos de fútbol popular 6x6, así como también todos los artemarcialistas de las distintas escuelas de Gushu en Oaxaca. En la mesa del Presidium estuvieron presentes la directora de la SECUDE, Julieta García Leiva, Alejandro Avendaño Gómez, delegado general de los Juegos Nacionales Populares del Estado de Oaxaca, así como también Gerardo Meléndez Matías, director de Cultura Física y Deporte de la UAPJO, entre otras personalidades que presenciaron el acto protocolario con el cual arrancaban estos Juegos Populares 2016. El juramento deportivo corrió por parte de Marco Ortiz, jugador de fútbol popular. Mientras que la declaratoria inaugural la realizó la licenciada Julieta García Leiva. Para el Gushu fue todo el sábado de actividades, mientras que en el fútbol popular se necesitaron de dos días para conocer a los representantes del Estado en los próximos Juegos Populares Nacionales en estas dos disciplinas. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.